Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver los códigos de un juego que se llama Dragon Blocks. Hay nuevos códigos y ahora mismito vamos a pasar con ellos. Antes de empezar con los códigos os voy a pedir un gran favor que te suscribas a mi canal y también des like al video que es muy muy importante. Muchas gracias y vamos con los códigos. Y primer código de este juego va a ser Rebirth and Gold God. Nos da 5 Rebirth y 50 de monedas de oro. Vamos a aceptarlo, que si lo queremos. Ya lo veis que se nos han añadido las monedas y 5 Rebirth más. Ok. Vamos a introducir otro código. Y el siguiente código, Free5RebirthDay. Y cuando introducimos este código, vemos que pone que ya hemos usado. Y este código también da 5 Rebirth. Vamos con el siguiente. Y este código ya también hemos usado. Me parece que da 50 monedas de oro. Vamos con el otro. Deck2022 Free5Rebirth. También lo hemos usado ya este código. Vamos con el siguiente. Deck2022 Free3SkillReset. Y vamos a probar si está todavía activo. Si no habéis canjado estos códigos, podéis aprovecharlo. Free3SkillReset. Ah, este ya está caducado. Vale, vamos a probar otro. Vamos a probar código 5 Rebirth. También está caducado. Bueno, pues así son los códigos. Los últimos no se encuentran. O sea que están caducados. Pero tenemos algún código nuevo. Y nos da otros Rebirth. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y adiós.